Sobre las palabras de Gustavo Petro en la ONU, primero, es verdad que la guerra contra las drogas ha fracasado, causando violencia y corrupción. Pero también es cierto que los narcotraficantes se han enriquecido a reventar y que Estados Unidos la usó como pretexto para imponernos el Plan Colombia que nos impuso el TLC que destruye nuestro agro y promueve en la práctica los cultivos de coca. Segundo, los cultivos de coca solo causan el 7,5% del total de la deforestación de Colombia. Luego, no es cierto que sean los principales causantes de la deforestación de la Amazonas. Tercero, es cierto que el cambio climático es un grave problema global que lo producen principalmente el consumo de petróleo, de gasolina, de gas y de carbón. Cuarto, pero también es verdad que en el consumo de esos combustibles está la base del inmenso progreso de la humanidad en los últimos 200 años. Tinto, una transición energética mal hecha aumentaría en grande el desempleo, la pobreza y el hambre de Colombia y de la humanidad. Sexto, el consumo de Colombia, de petróleo, de gas, de carbón, aporta apenas menos del 0,5% del total de los gases de efecto invernadero del mundo, del mundo. Luego, nosotros solos no podemos resolver este problema. Si Estados Unidos, China, las grandes potencias no asumen con seriedad sus responsabilidades, este problema no se podrá resolver. Asumamos lo que nos toca, claro, pero sin perder de vista esta realidad. Este problema, entonces, hay que atenderlo con rigor y con seriedad, con las cifras en la mano. Hagamos bien la transición energética que nos toca a los colombianos. Este sábado, en mi comentario semanal publicaré un artículo en el que analizo con más detalle. Sobre las tropas de Estados Unidos en Colombia. Aquí voy a aceptar un par de hechos de la historia de Colombia, que en la versión que circule por las redes, pues van a poder ustedes entrar a todo lo que voy a comentar con las pruebas, las intervenciones de cada una de las personas sobre las que voy a hablar, etcétera, etcétera. Está perfectamente documentado esto. Dice así, El 10 de junio de 2020, en debate en la plenaria del Senado, junto con los senadores Gustavo Petro, Iván Cepeda, Wilson Arias, Antonio Sanguino y José Pablo Polo, rechazamos que Iván Duque hubiera autorizado la operación en Colombia de tropas del Comando Sur de los Estados Unidos, la Fuerza Armada que defiende los intereses norteamericanos en las Antillas y el Centro y Suramérica. Y rechazamos que esas tropas pudieran usar el territorio nacional contra Venezuela. Fueron dos los principales argumentos que dijeron. El de la total inconveniencia, porque esas tropas violaban la soberanía de Colombia y nuestro derecho a autodeterminarnos, y porque por principio rechazamos que extranjeros pudieran agredir desde nuestro territorio a Venezuela o a cualquier país. Violencia que además podía incendiar a Colombia. Y por la abierta ilegalidad de la decisión de Duque. Porque ningún artículo de la Constitución Nacional permite que operen en el país tropas extranjeras. Ningún artículo lo permite. Y porque el 173, el artículo 173, sólo acepta su tránsito, tránsito entre comillas, por el territorio nacional, pero sin operar militarmente. Y sólo luego de que el gobierno le hubiera pedido autorización al Senado y que éste la hubiera otorgado. Permiso que Duque nunca tramite. Nunca tramite. De otra parte, el 11 de agosto de 2009, junto con los senadores Gloria Inés Ramírez y Gustavo Petro, en debate en la plenaria del Senado, rechazamos la decisión de Álvaro Uribe de autorizar la construcción de siete bases de guerra de Estados Unidos en Colombia, capaces de atacar con poderosos aviones a todos los países del continente. Las razones de este repudio, que contó con un gran respaldo nacional, fueron las mismas esgrimidas contra la intentona de Iván Duque. Esta controversia concluyó cuando la Corte Constitucional nos dio la razón al declarar inconstitucional la autorización de Álvaro Uribe. La Corte señaló que las bases militares extranjeras sólo podían construirse en Colombia con la previa autorización de una ley y no por una simple decisión presidencial. Y después de que esa ley hubiera sido revisada y aprobada por la Corte Constitucional. Pero a pesar de estas historias, Gustavo Petro acaba de comprometerse con Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, a autorizar que operen en la Amazonia colombiana helicópteros militares norteamericanos, violando la soberanía y la Constitución de Colombia, despropósito que Petro presentó envuelto en demagógico y pueril infantil ambientalismo. Para completar la posición inaceptable de Gustavo Petro en asuntos de guerra y soberanía, el 10 de septiembre vinieron al fuerte de Tolemaida militares de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, aparato construido por Estados Unidos para promover, mediante la fuerza, sus intereses en Europa y el resto del mundo. Respaldó así el presidente Petro la muy equivocada decisión de Iván Duque de poner el ejército de Colombia al servicio de una fuerza armada que actúa en representación de intereses extranjeros. Empeorando su gran error, Gustavo Petro se hizo elegir por los colombianos en nombre de un cambio democrático, que en este caso equivale al peor de los continúes, sin que le anunciara al país que tomaría estas decisiones. Y las mantuvo ocultas porque, de haberlas anunciado en su campaña, seguramente no habría sido presidente de la República. Porque en Colombia cae muy mal que se viole la soberanía y porque, con sano nacionalismo, cada vez se entiende más que las necesarias relaciones internacionales no deben ser entre países ganadores y perdidos. Gracias.